la última vez que le viste a tu gallo en tu poder grande euro entonces hace varios días que desapareció tres cosas don carlos ahora jane de hui chespi ahora jane de hui macumbero ahora jane y raudal jane de hui y hui la cañi y hui y hui la cañi y hui y hui la cañi ¿O timbo? ¿O timbo? ¡No, no, no! Después tenés que ir a ver en su barrio... Salay. Vamos a ir a buscar su barrio. El... el... el guirá de su hermana. Espera... Se la ha jurado un viaje de cada guapa. Es una don Carlos. Nosotros vamos a hacer nuestro trabajo y para que tengamos esa continuidad de ir, salir, en la patrullera, gastar combustible y buscar tu gallo, te vamos a cobrar 400 mil por sebo. Una ave. Espera Ana. Una ave de pago. Vamos a darle solución ya. Esto porque hay pucuma. No crea Pico que yo me vaya a traer mi gallina si le cruzamos con su gallo para que pongan huevito. ¿Y cómo Pico le vas a cruzar si su gallo desapareció? No hay problema, mi hija. Acá hay huevito para estar... ¡Dale! 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 En la comisaría de solución damos a la ciudadanía, don Carlos. Comisario, ahí el preso, con él no vaya a hablar. te mando para verlo. En fin, mis chacuñanas... Omongueta, omongueta. ¿Y que te pasa? Emongué, emongué, emonguéñonde. Emongué, emongué, emongué. Emongué, emongué. Emongué. Cámenes, fogositos, tabú, emongué. Emongué, 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 emongué. Emongué, 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 emongué. Emongué. ¡Ah, bebé! No, bebé. ¡Ay, que le preguntarle bruscamente! ¡Sonámoslo, oye! ¡Ay, ay, ay! ¡Pues sí! ¡Ay, ya estáte junto a aquel! ¡Nena, no va a tocar! ¡Ya puede ser! ¡Ya le encontramos a su gallo Lali! ¡Despacio! ¡Despacio, querido, querido! ¡Despacio, querido! ¡Ale, quédate! ¡Cállese! ¡Cococho! ¡Cococho lluvame! ¡Dale! Dale. Decimo a la gente que se cuide, sí, porque nosotros no podemos. Sí, pero igual confíe en nosotros. Sí, señor, porque aquí la ley es la ley. ¡Cocote! ¡Cocote! ¡Chegallo! ¡Muévime, Che Gallo! ¡Muévime, Che Gallo! ¡Muévime! ¡Muévime Che Gallo! ¡Che Gallo! ¡Gracias!